Ella se arregla Ella se arregla Para este viernes No se imaginaba Que tal vez Él no llegaría A buscar a su amor Como ella la tenía Acostumbrada Siempre está parriendo De sus amigas Ella le decía ¿Cómo me voy Para que me dé Mil besos Para que me desnude Con su mirada Y algo más que eso Un llamado a su casa La destrozó el alma Y la quebró de un llanto Su novio era un santo Porque él andaba En malos pasos Salía con su moto Hizo treinta y ocho Cruzado de su cintura Para buscar el vento Pasar con ella Y estar contento Le quiero con ser algo Que no les hizo caso Y me siguió un parrazo Y ese llamado Le rompió el alma Que su casa se partió La calma Y ese disparo También le dio a ella En el corazón Y ahora llora Y ahora llora a ella Llora su alma Con mucha pena Y ahora llora a ella Porque esta noche Se le apagó su estrella Y ahora llora a ella Llora su alma Con mucha pena Y ahora llora a ella Porque esta noche Se le apagó su estrella ¡Qué grandioso amor! Besos para todos Gracias, gracias Por estar un poco Allí en este universo En el universo Cuartecero Se le apagó su estrella En el universo Y como su dolor Conquistará su tristeza Dándome de a su amor El viernes a la noche Para arreglar su vida Dándome de a su piel No sentirá sorpresos Quedan a su medida Soma de la consuela Es la traición que lleva Y marcará sus días Desde el amor que siente Es puro y reciente Y no le importa nada Lo único que quiere es tenerlo Y es su mente Recordar sus alegrías Que la excepción En el universo 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 Y ahora llora a ella Llora a su alma Con mucha pena Porque esta noche se le apagó su estrella, y ahora llora esa, llora su alma con mucha pena, y ahora llora esa, porque esta noche se le apagó su estrella, y perdió su amor. ¡Vamos, amores!